De ellos sí que tengo un trocito, lo podemos ver, pero no que ilustre todo lo que voy a decir. Ellos son Sherman y Austin. El experimento consistió después, para verificar todo eso, después de los estados y los siguientes. Se les ponían cámaras diferentes, pero cada uno podía ver al otro con un cristal. Y cada uno tenía un impedimento para resolver un problema. Por ejemplo, a lo mejor tienes el plátano dentro de una cierta caja, pero necesitas un cierto tipo de herramienta para abrir la caja. De modo que lo que se trataba, a veces era viendo directamente el problema que tenía el otro, y a veces no lo podía ver, pero el otro en la pantalla tecleaba el tipo de herramienta o el tipo de problema. Entonces este lo veía, él del otro lado sí que tenía la herramienta en cuestión, la localizaba, se la pasaba por él. Como las taquillas al otro, el otro abría y cuando ya había abierto, se volvía aquí y compartía la comida. Esto lo hicieron, vamos, muchísimas veces. Lo de autista no es propiamente que fueran autistas, sino que como fueron separados de sus madres muy temprano, y tampoco se les intentó enseñar explícitamente las cosas, pero yo creo que lo he citado porque así se les conoce a veces, pero no porque yo creía que fueran autistas. Estas son imágenes de poca calidad que tengo, pero ahora veremos en un vídeo un trocillo. No del diseño, del diseño no he encontrado ninguno. Cuando están comunicándose ellos por el cristal, pero sí en el laboratorio. Sherman y Austin, es decir, cuando se les hablaba, aquí sí que se ven las cosas que digo. Lo que pasa es que tampoco me voy a detener. Cuando se les hablaba sí que eran sensibles a la entonación, es decir, a la prosodia, a los gestos que hacía el humano, a su lenguaje corporal también, al contexto también, pero se procuraba más conscientemente. No se callaban mientras estaban funcionando con ellos, pero la intención era que no se fijasen en eso y sí en todo. Pues estos animales, al final estas criaturas, pues en efecto entre ellos se comunicaban simbólicamente. Él es Duan Rumbaugh, otro de estos investigadores, que estaba a cargo de este y de otros. Sí que formaban frases simples de dos palabras, pero no desarrollaron una competencia sintáctica suficiente para combinar, para expresar más cosas. Por ejemplo, sí que se comunicaban entre ellos, ya lo he aclarado cómo, simbólicamente, porque si es que estás viendo el otro problema que tiene, no. Pero si lo que ves en la pantalla no ves el destornillador, ves el símbolo del destornillador. Y si es un destornillador lo que necesita, pues el destornillador, si no es el otro, y comemos los dos. Sí que se comunicaban entre ellos simbólicamente, es decir, a través de garabatos que no son nada, incluso respetando los turnos. Entonces, se puede entender que también, claro, que tenían un fin. El fin es obtener la recompensa. También podían formar enunciados, pequeñas construcciones, sobre cosas que iban a pasar o que iban a hacer ellos mismos allí, pero no lo que estaban ocurriendo. Eso es un sentido de futuro y de intención. En cambio, no podían comprender para las palabras habladas, en teoría, ni tampoco frases nuevas, ni tampoco formar frases distintas a las que habían aprendido para hacer todas estas cosas. Gracias. 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 Gracias.